Eso que es para el picnic, que ya lo llevas, ¿verdad? Pero por fin Slate, tú no habías vuelto a la casa, ya. Estaba para una gira mundial. ¿Qué? Estaba para la vega. ¿Y dónde estabas Slate? ¿Dónde era la gira? Ay, está caliente, caliente, caliente. Yo no estoy caliente porque la temperatura está muy fría. Con perdón, que yo no voy a supiritar palabras contigo. Resulte viene el caso, usted sabe, la coordinadora y la jefa de piso de este programa, la que pone todo a supiritar y que no pone loco por el apuntador, mi amor. ¿Qué se le declaró linda a ella? ¿Qué se le declaró a ella? Espérate, espérate. Espérate, no, no, espérate. Disculpa, por favor. Con su niña chofía. Y fácilmente con otra niña chofía. Excuse me. Esperamos que antes de que termine el año. Excuse me. Vamos a arreglar las cosas, la situación. Yo estoy harta de arreglar cosas contigo. Espérate, espérate, espérate. ¿Qué pasó Slate? Ella se me declaró. ¿Se te tiró? Ella. ¿La gloria se te tiró? No, 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 no. No, 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 no. Yo es mi chiquita pero condivisa. Sí, pero espérate. Puede ser chiquita condivisa pero que cuando el hombre está bueno. ¿Qué? Tú no lo habías recargado. Ella se me declaró alante del público. Hay hombre bravo. Adelante del público. Eso sería después que lo vio bailando. Ah, pues verdad. Es buenísimo. Lo que tú no sabes es que aquí es todo está grabado. Y hay miles y miles de cámaras porque recuerda que es un programa de televisor. Adiós, claro. Yo estoy hablando con propiedad y vi. ¿Qué? No, Juanita. A mí lo que me duele es que yo no estoy a ver supiristando. ¿Tú tienes ese video, Juanita? Está, yo lo voy a suministrar. ¿Qué? Y a mí me duele porque no es que está con ella, porque si es con ella está bien, pero es tu respeto hacia mí. Ande, yo te he dado todo. Con esa garganta que tú tienes. ¿Qué? Ah, eh. Ah, eh. Ah, eh. Ay, ah, eh. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Este es el que yo tengo. Este es el que yo tengo. Qué vale, suelo. Vamos a una pausa con Michelle y retornamos. Vamos a ver como en casa. Pero que tú no pagues mi tarea. Pero que tú no puedes mitar el torre. Gracias por ver el video.